Bueno, Federico Gutiérrez es de esos alcaldes que cuando tomó posesión de su cargo, éste afirmó que supuestamente había recibido una ciudad completamente desfinanciada, sin un peso, mejor dicho, en las peores condiciones, afirmó él. Sin embargo, en días pasados se llevó a cabo en Medellín la Feria de las Flores y allí quedó más que claro que el dinero de los medellinenses va solamente para unos pocos y no precisamente para la ciudadanía que es realmente quienes necesitan el dinero público de nuestro país. Este dinero al parecer está siendo destinado para los medios tradicionales de comunicación, para medios como Caracol Radio, Caracol Televisión, la FM, entre otros que solamente sirven para lavarle la cara a Federico Gutiérrez. Y por eso quiero que empecemos con esta caricatura en donde describe perfectamente lo que sucedió en la Feria de las Flores. Un Federico Gutiérrez cargando allí a sus espaldas con la FM dándole dineros para que en este caso fueran ellos los que le lavaran la cara y los que promocionaran y con los que pautó, mejor dicho, para que hablaran maravillas de la Feria de las Flores que al parecer fue un total fracaso y que dejó muchísimas pérdidas y ya vamos a ver específicamente por qué. Sin embargo, la FM no fue el único medio que se dirigió hasta Medellín para cubrir la Feria de las Flores. Quiero que observen ustedes este trino de Buldarico en donde publicó lo siguiente. Hipocresía. Indignados con contratos para jóvenes como Celso Tete que combatieron desinformación en campaña contra Gustavo Petro, pero cómodos con sus patrones de la pauta. Periodismo independiente, más bien propagandistas. Escribió este usuario de X completamente de acuerdo. Estos derechistas que ustedes están viendo aquí, como Gustavo Gómez, Juan Roberto Vargas, miren aquí a Darcy Quinn, Juan Lozano, han sido varios de esos derechistas y uribistas indignados porque en este momento varios jóvenes están trabajando en el gobierno del presidente Gustavo Petro, honradamente, claro, pero están indignados porque pues ya no son a los uribistas a los que les va a ingresar ese dinero del gobierno nacional. Y pues bueno, en efecto, la Feria de las Flores ha sido una de las más costosas. Este 2024, esa feria tuvo una inversión de alrededor de 17 mil millones de pesos, pero al parecer no generó lo mismo en ganancias. Por eso Miguel Gutiérrez escribió lo siguiente. 17 mil millones nos costó la Feria de las Flores de Medellín, la cifra más alta en la historia de tan magno evento. Paradójicamente dejó pérdidas económicas y la mayoría de eventos privatizados. Es una feria hecha para unos cuantos, mientras la gente a un segundo plano, escribió allí Miguel Gutiérrez a través de su cuenta de X. Y podemos ver aquí en esta gráfica que es completamente clara que en efecto este año 2024 la Feria de las Flores tuvo la mayor inversión frente a años anteriores. 17 mil millones de pesos costó esta Feria de las Flores en este año 2024. De esos 17 mil millones de pesos, por supuesto, sacaron ahí su tajada para darle a los medios tradicionales de comunicación en pauta, en comunicación, en periodismo para Federico Gutiérrez, mejor dicho, en hacer ver que supuestamente la Feria de las Flores había sido el mejor evento de Medellín en lo que va en los últimos años. Sin embargo, quiero que observen ustedes este vídeo para que sepan exactamente en qué es que está invirtiendo el dinero Federico Gutiérrez, a quienes les está casi que regalando la plata, dineros públicos de Medellín, y es para personas supuestos trovadores que pertenecen a Caracol Radio y que utilizan estos espacios de cultura como la Feria de las Flores para hablar mal en contra del presidente Gustavo Petro, para difamar, por supuesto, para decir groserías, para tratarlo mal en frente de muchísimas personas donde posiblemente hay menores de edad, pero adicionalmente no les interesa en lo absoluto esto. Allí despotrican sin más ni más, hablan supuestamente en contra de este gobierno nacional, pero adicionalmente ahí sí no salen indignados diciendo que cómo es posible que en un evento cultural se estén diciendo groserías, o sea, no. Así de doble moral son estos uribistas y derechistas. La cuenta de Mamertos escribió lo siguiente. Este trovador que ataca al presidente Gustavo Petro, pagado por Federico Gutiérrez, es Julián Lopera Sea y trabaja para la luciérnaga del medio de derecha Caracol. Recibieron millonarios contratos para que fueran a la Feria de las Flores de Medellín a hacer este tipo de espectáculos. Quiero que ustedes le presten muchísima atención a este video en donde incluso al parecer este señor, incluso imagínense ustedes con esta pésima trova, con esta grosería de trova allí en Medellín, al parecer fue el ganador del concurso. Escuchen perfectamente lo que él dice, préstenle por favor muchísima atención y repliquen, porque es importante compartir este tipo de cosas, esta indignación frente a cómo se está invirtiendo y a quiénes se les está regalando el dinero en Medellín. Presten muchísima atención, por favor. Indignante lo que está haciendo Federico Gutiérrez con la Feria de las Flores, indignante a quienes se les está regalando el dinero público de Medellín. Pero no solamente eso es lo indignante, lo indignante también es que varios usuarios allí a través incluso de la misma cuenta de Alcaldía de Medellín le tomaron pantallazos al momento justo en el que estaba allí Federico Gutiérrez, como ustedes lo pueden ver, escuchando esas supuestas trovas en contra del presidente Gustavo Petro, acompañado de Gustavo Gómez. Gustavo Gómez es periodista de Caracol Radio. Imagínense ustedes, ellos escriben cínicamente allí en la cuenta de la Alcaldía de Medellín a través de Instagram. Estamos en la gran final del Festival Nacional de la Trova en la ciudad de Medellín. ¿Cómo es tal el descaro de este señor, de este alcalde derechista de Medellín? Por eso Marcela Portilla, ella es activista de izquierda, también escribió a través de su cuenta de X lo siguiente. Ah, entonces Federico Gutiérrez estaba muy campante en la final de la trova donde un gamín de la luciérnaga agredió verbalmente al presidente de la república y quedó de campeón. Ese show barato estaba acordado de alguna forma, escribió allí Marcela Portilla. Ahí pueden ver ustedes a estos dos personajes, el alcalde de Medellín con una persona de Caracol Radio, de un medio tradicional, pero adicionalmente Marcela Portilla también escribió. El campeón de la trova de la Feria de las Flores de Medellín, impuesta por Federico Gutiérrez. El mismo que trabaja en la porquería de la luciérnaga, gracias a la denuncia hecha en esta red, dieron con el personaje. Quedó al descubierto el comportamiento asqueroso de quienes le ven gracia a insultar públicamente y en un evento cultural al presidente de la república. Era un trato valiente solo entre los fachos que le aplauden la gaminería. Postdata, le dicen cocolizo, porque al parecer carece de masa encefálica. Escribió allí Marcela Portilla. Esta es la cuenta de X del supuesto trovador que pertenece a la luciérnaga de Caracol Radio. Se llama Alejandro Marín. Allí ustedes pueden ver que incluso tiene los trinos protegidos. Es de Medellín, nada más y nada menos. Sin embargo, les decía yo a ustedes que anteriormente, en los trinos que vimos anteriormente, hubo personajes de varios medios de comunicación de nuestro país, de varios medios tradicionales que hicieron presencia allí en esa feria de las flores. Uno de ellos es Juan Roberto Vargas, de Caracol. Pues miren ustedes cómo le lavan la cara a Federico Gutiérrez. Ellos a través de su cuenta de X escribieron, feria de las flores en Medellín dejó millonarias ganancias. O sea, para ellos eso fue, mejor dicho, la mejor feria de las flores. Están diciendo que supuestamente dejó millonarias ganancias. Pero antes de que veamos esas supuestas millonarias ganancias que dejó esta feria de las flores en cabeza de Federico Gutiérrez, quiero que leamos realmente la verdad. Este medio, Nación Paisa, que justamente corresponde a Antioquia, publicaron esta nota describiendo perfectamente lo que realmente sucedió en la feria de las flores. Esta nota menciona lo siguiente. La feria de las flores fracasó. Habría sido la más costosa y la menos rentable. Escuchen esto, por favor. Con el popular desfile de silleteros finalizó la feria de las flores 2024, evento que para muchos fracasó, pues habría sido la más costosa en los últimos 10 años y la menos rentable. Además, hay señalamientos de que privatizaron de nuevo varios espectáculos. Uno de los escándalos más grandes de esta feria de las flores fue el desfile de silleteros, que estuvo marcado por la reventa de boletería y por decenas de personas estafadas a las que no las dejaron pasar a las graderías para disfrutar del recorrido de los tradicionales silleteros. Ya ahorita más adelante vamos a ver este trino de Daniel Quintero. Según el sistema de inteligencia turística del distrito y la Secretaría de Cultura de Medellín, la feria de las flores 2024 le costó a la ciudad 17 mil millones de pesos, mucho más que en los cuatro años de la pasada administración, un festival de despilfarro para unos pocos. Este es el trino que vimos de Miguel Gutiérrez, en donde se hace ese comparativo de anteriores ferias de las flores frente a este año 2024. Medellín va en declive con la nueva administración y poco a poco la capital antioqueña pierde el papel protagónico que venía teniendo en materia de turismo. Los más afectados son los hoteles de la ciudad, que ven como el porcentaje de ocupación disminuyó potencialmente durante la feria de las flores en comparación a otros años. Según Infobae, la feria de las flores se enfrentó a una caída del 70.4% en cuanto a ingresos esperados para este 2024, pese a ser la mayor inversión pública en la historia de Medellín. ¿Dónde está la plata? Temas como la estigmatización de Provenza y el Parque Lleras después de que se escapó un pedófilo de la ciudad, acabar con la estrategia de conciertos masivos, los altos índices de homicidios de extranjeros y la ciudad inundada de basuras son algunas de las razones por las que Medellín aún no avanza. Escribió allí este medio de Nación Paisa de Antioquia y por eso entonces ahora sí quiero que ustedes escuchen lo que dice Caracol para que ustedes observen y por supuesto le presten mucha atención cómo es que estos medios tradicionales le lavan la cara a Federico Gutiérrez y que posiblemente les sirvió esos contratos, les sirvió que en efecto contrataran a estos medios porque claramente lo están haciendo realidad. Escuchen por favor. Dos de la tarde, 27 minutos. Gracias por seguir con nosotros. En Medellín terminó la Feria de las Flores con resultados positivos. La ciudad batió récord en el rendimiento económico y se destacó en temas de seguridad. Alfonso Cárcamo, usted tiene el balance final adelante. Fue una feria con números históricos. Según la Alcaldía de Medellín, la ocupación hotelera cercana al 80% hace referencia a los más de 52 mil turistas que estuvieron disfrutando estas fiestas en la ciudad. Ya la Alcaldía se ha puesto una nueva meta y es superar estas cifras para el próximo año. Superar las pésimas cifras. Claramente eso es lo que va a hacer la Alcaldía de Medellín. Son unos completos cínicos. Una feria perfecta. Así cataloga el Distrito de Medellín las fiestas de las flores celebradas durante 10 días en la ciudad, las cuales llegaron a su fin este domingo con el tradicional desfile de silleteros. Según cifras oficiales, a la capital antioqueña llegaron cerca de 52 mil turistas. Más de 2 millones, 100 mil personas disfrutaron de algunos de los eventos de Feria de las Flores. Tuvimos más de 100 eventos públicos que eran de ingreso de manera gratuita a través de las plazas de flores, a través, por ejemplo, del tema de Vía Primavera, de lo que tuvimos en los conciertos, en los tablados. Fueron más de 2 mil artistas que estuvieron en diferentes comunas y corregimientos de Medellín. Ni la lluvia impidió el goce del final de la festividad. El ambiente hoy rico, rico, fresquito, a pesar de la lluvia, estamos muy felices de participar en este bello evento, que es lo que le hace a uno correr la sangre por las venas. El ganador absoluto con la silleta monumental fue Juan Ernesto Ortiz, del corregimiento de Santa Elena. Sin embargo, toda la ciudad ganó. Teníamos proyectado 20 millones de dólares aproximadamente y las cifras terminan siendo de 42 millones de dólares proyectadas. Estamos hablando de 160 mil millones de pesos de derrama económica que dónde quedan. En la hotelería, en el sector gastronómico, que queda en los taxis, en los venteros ambulantes, que quedan en los bolsillos de la gente de Medellín. La ocupación hotelera de Medellín durante la feria estuvo cercana al 80%. En la capital antioqueña también se destacó la seguridad, dado que según cifras oficiales, hubo una reducción de homicidios durante estas fechas de un 70% a comparación del año pasado. Eso es lo que dice Caracol, que supuestamente la Feria de las Flores dejó millonarias ganancias. Sin embargo, quiero que ustedes mismos escuchen incluso lo que la misma ciudadanía le dice al alcalde de Medellín. La cuenta de Mamertos escribió, lo que pasa es que mientras los habitantes de Medellín siguen sufriendo por la pésima administración de la ciudad por parte de Federico Gutiérrez, este sinvergüenza todavía no se ha dado cuenta que perdió la presidencia de Colombia con Gustavo Petro. Todavía está en campaña. Escuchen ustedes lo que dice este ciudadano allí, le dice sus verdades a la alcaldía de Medellín y por supuesto a Federico Gutiérrez. Yo le digo al señor alcalde, el señor alcalde estos días se quejó del problema de Venezuela y dijo que aquí hay 240 mil venezolanos. Y yo, señor alcalde, pójale, antes de vigiarse el problema externo, organice su casa. Esta casa de usted, esta casa mía, esta casa de todos ustedes, está desordenada. Se critica al gobierno de Petro, ¿por qué no ejecuta? Ejecute usted primero, hermano. Discúlpeme, pero es que esta es la realidad. Nosotros estamos en una situación muy difícil, el estrés. Yo le digo al señor. Completamente cierto. Esos son los que dicen que supuestamente el presidente Gustavo Petro no está ejecutando, que no está haciendo nada, pero en realidad ellos son los que no están haciendo absolutamente nada por sus ciudades. Quiero que observemos este trino de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, en donde se observa a varias personas ingresando allí a la fuerza irregularmente porque, en efecto, se privatizó la Feria de las Flores. Daniel Quintero escribió, alias Fico, privatizó de nuevo a la Feria de las Flores y así responde la gente. Cientos de personas rompen a la fuerza las barreras de la alcaldía. El desfile de silleteros es un patrimonio del pueblo y no el negocio de los amigos del alcalde. Vean ustedes, por favor, esto. ¡Suscríbete al canal! Y en Caracol decían que esto haya sido, mejor dicho, un evento supremamente bien organizado. Terrible en lo que convirtieron la Feria de las Flores y por eso quiero que antes de que finalicemos este video lo hagamos con esta última imagen. Como lo dice este usuario de X, la foto que resume el fracaso de la Feria de las Flores de Medellín 2024. Esto es lo que quedó de la Feria de las Flores. No hubo inversión realmente. Esos dineros de la alcaldía de Medellín fueron destinados, ya vieron ustedes, a diferentes medios tradicionales de comunicación como la FM de Luis Carlos Vélez, para Caracol Televisión de Juan Roberto Vargas, para Caracol Radio de Gustavo Gómez, para trovadores que no hacen otra cosa que difamar y, por supuesto, hablar mal y tratar pésimo al gobierno del presidente Gustavo Petro, al mismo presidente Gustavo Petro. Es completamente indignante en lo que convirtieron un evento de tal magnitud como lo es la Feria de las Flores. Pues bueno, invitados todos, como siempre, a comentar aquí abajito en la cajita de los comentarios. Comenten ustedes qué piensan frente a esta Feria de las Flores. Si hay personas de Medellín que nos están viendo y, en efecto, estuvieron en Medellín. Cuéntenos ustedes cómo vieron este tema de la Feria de las Flores. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que sigamos haciendo comunidad, para que sigamos creciendo y, por supuesto, para que sigamos desmintiendo a estos medios tradicionales de comunicación como ustedes lo vieron en este momento con Caracol. Adicionalmente, compartan este video y, por supuesto, denle like. Muchísimas gracias a todas las personas que, como siempre, llegan hasta esta parte del video. Gracias a quienes siguen todos los días al punto a través de sus noticias y a través de estos pequeños informes que, como siempre, los hacemos para que ustedes estén muy bien informados. Gracias a todos y nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.